Hola que tal, hoy quiero compartirte como realizamos nosotras los eco recipientes para el maquillaje nutricosmético de igual manera estos mismos recipientes tu los puedes utilizar para cualquier otro tipo de preparado cosmético entonces antes de empezar quiero decirte porque nosotras empezamos a investigar como realizar recipientes ecológicos en Sudamérica la principal razón es que básicamente en los lugares donde estuvimos viajando por 8 países de Sudamérica no conseguimos tiendas físicas o digitales que vendieran recipientes ecológicos lo que se conseguía era recipientes en base a la exportación desde China se realizan eco recipientes y los puedes comprar por Amazon o Ebay son eco recipientes que pueden ser en bambú, en madera o también unos que probablemente has visto o si no los has visto te invito a buscarlos, son muy hermosos, que son en cartón viendo las materias primas llegamos a la conclusión de que si se podía producir aquí mismo en Sudamérica debido a que acá también hay madera, bambú y cartón empezamos nuestra investigación en el país de Argentina donde con la colaboración del artista Tornero Lucas Ojeda realizamos una serie de maquillajes preciosos de recipientes de maquillajes preciosos que hoy te quiero compartir pues estuvimos varios meses trabajando en ello y te voy a decir todos los tips que utilizamos nosotros para poder lograrlos uno de los principales es que lo que hicimos fue conseguirnos al artista en este caso este tipo de recipientes que te voy a mostrar ahora son hechos por un tornero anota, tornero, tornero de la madera lo interesante de los torneros es que pueden moldear la madera e incluso hacer roscas entonces si tú quieres que tus recipientes tengan rosca vas a buscarte un tornero para que puedas entender quiénes son los torneros son las personas que trabajan la madera y hacen los pies de las mesas, los pies de algunos bancos también hacen lámparas, ellos trabajan especie de curvas porque el torno es una máquina que va haciendo una abertura en la madera y la puedes ir moldeando entonces aquí te voy a mostrar, este es uno de los ecorecipientes entonces la madera en la que se trabajó fue quebracho y palo santo todo con maderas recicladas ¿cómo hicimos nosotras para que Lucas nos hiciera estos recipientes? bueno, lo primero que empezamos a hacer fue conseguirle recipientes para que nos fuese fusionando su arte de la madera a recipientes ya establecidos por ejemplo en Buenos Aires nosotras compramos este recipiente que es de vidrio entero estas fueron las primeras pruebas que hicimos y por aquí adentro tenía la tapa, ¿cierto? tapa acrílica entonces Lucas lo que nos hizo fue una tapa que cubría la parte plástica dándole más durabilidad a la tapa plástica que normalmente se tiende a dañar y luego también hicimos ese mismo prototipo con este otro recipiente que ya también se vende aquí mira, puedes ver de mejor manera la forma porque esto es un labial de achiote ¿sí? que esto te lo venden, ¿sí? este recipiente así entonces nosotras lo que hicimos fue hacerle como unos capuchones aquí puedes ver los nombres de la marca el nombre de la marca que se grabó con láser entonces se le colocaba esto va pegado lo tengo así para que puedas ver bien cómo es la modalidad ¿ok? estos fueron los primeros que hicimos después dijimos bueno, pero si se puede hacer por partes es muy probable que se pueda hacer integrado es decir, que todo el recipiente sea en madera entonces llegamos a estos tesoros que están acá por ejemplo este también la parte de arriba es palo santo y la de abajo es madera de quebracho lo más interesante de esta madera chicas es que se trabajó con madera reciclada ¿sí? Lucas, él se encarga de recolectar árboles caídos se cría ganado y se hacen cercas con madera entonces cuando ya esa madera las cercas ya tenían más de 15, 20 años las botaban él recuperaba esas maderas que tú las ves por fuera y dices esta madera no se le puede hacer nada pero con las manos de un artista y de un torno se pueden hacer estos ecorecipientes entonces son con maderas reutilizadas no se cortó ningún árbol para realizar estos recipientes entonces acá te lo voy a abrir para que puedas ver su interior ¿sí? aquí yo tengo un polvito facial entonces acá te muestro la rosca ¿sí? déjamelo limpio un poquito con la brocha aquí puedes ver la parte de la rosca ¿sí? y acá puedes ver un poquito cómo se hace la rosca y la parte interior del recipiente contarte que es excelente la durabilidad del producto en el envase sobre todo porque se cierra bastante bien entonces este es otro tipo de recipiente este se hizo todo con madera de quebracho ¿sí? la madera de quebracho es una madera roja preciosa muy muy dura resistente yo soy consciente que estos recipientes nosotros lo vamos a heredar por generaciones porque es es muy sólido ¿ok? entonces si somos cuidadosas nos puede durar muchísimo tiempo y podemos recargar una y otra vez en este caso nuestro maquillaje en el recipiente entonces este de acá es un rubor un rubor nutricosmético hecho a base de plantas frutas verduras ¿sí? y mira acá el detalle esto ya es como una firma personal del artista pero lo que quiero es que puedas apreciar el efecto de la rosca ¿sí? entonces el recipiente se puede cerrar perfectamente ¿sí? ok vamos con otro recipiente tenemos por ejemplo acá este es otro que es como hermanito de este solo que es un poco más grande pero también es el mismo estilo ¿sí? de madera entonces acá ahora nos vamos a otro recipiente que es precioso aquí tenemos la tapa y aquí adentro va el polvito ¿sí? mira esta belleza vamos a encontrarle aquí el tornillito acá lo que Lucas nos realizó fue una imitación de un recipiente entonces aquí el tip muy importante chicas ustedes no necesitan capaz específicamente un tornero que les haga los recipientes pero búsquense un artesano una artesana hay muchísimas personas muy talentosas un montón de artesanos de suramérica que ustedes le van con la propuesta y estamos totalmente seguras de que lo van a hacer porque tú lo que haces es que le llevas un recipiente que tú tengas o alguno de plástico o de vidrio y le pides con mucho amor y cariño que te replique y que te haga una muestra entonces a partir de ahí tú vas trabajando con esa persona ¿ok? le vas haciendo las peticiones de las cosas que tú quieres realizar ten en cuenta que esto es un trabajo integrado de tu parte y del artesano o la artesana en esta ocasión pues las personas normalmente que hacen artesanía tienen como un estilo de trabajo ¿sí? por ejemplo Lucas hace cosas utilitarias hace cuencos hace bols hace morteros pero hasta en los momentos no había hecho este tipo de recipientes así chiquititos para cosmética y bueno estuvimos trabajando un tiempo en todo lo que era el diseño el diseño las pruebas y las muestras pero ten en cuenta que es muy posible y estoy segura que en tu localidad hay alguna artesana o artesano que trabaje la madera o el bambú que te puede hacer los ecorecipientes ¿sí? entonces pero eso lleva como una integración y un trabajo en equipo para lograrlo entonces vamos con otro recipiente acá este tesoro este es un recipiente de rímel como lo hicimos con un rímel ¿sí? un rímel industrial tomamos el rímel y yo se lo llevé a Lucas para que me hiciera la propuesta del prototipo y miren este este es un tesoro acá él se abre y tiene todo lo que necesita un rímel aquí adentro él tiene un taponcito como los que tienen los rímel donde tú lo abres y recargas tu rímel cuando se te acaba lo limpias y le vuelves a colocar nuevamente rímel que te lo puedes hacer tú misma haciéndote tu maquillaje natural entonces esta parte de acá tanto esta parte de acá lo reciclamos de un rímel ¿ok? entonces un rímel que teníamos se le sacaron esas partes y se le instalaron a este a este recipiente este es uno y aquí hay otro este como podrás ver es otro cepillito es diferente porque era de otro rímel reciclado también muy bien sigamos entonces acá este tesoro es un kogol ¿sí? este es un delineador que se utiliza que viene de la India este estilo yo no tenía alguno igual para darle a Lucas pero tenía una fotografía entonces con la fotografía él me hizo este tesoro ¿sí? entonces todavía no le no le he colocado el contenido interior porque quería mostrarte bien como era entonces acá con este palito tú te delineas los ojos aquí en el borde nosotros le pusimos una gomita para que esa gomita hiciera un cierre ¿sí? y ella no no se cae así no se te no se te derrama el maquillaje muy bien tenemos acá también este es otro mira este tesorito este es un labial madera de quebracho y madera de cedro y aquí adentro hay un labialcito que es el color que yo tengo aquí ahora ¿ves? entonces él lleva la tapita de este mismo tiene su hermano que es doble ¿sí? y aquí yo tengo un iluminador de ojeras para colocar por ejemplo por acá o también se puede utilizar como labial lo tengo en ambos lados ¿sí? este es doble luego tenemos por acá este pequeño recipiente ¿sí? es para sombritas de ojo ¿sí? mira la rosca mira la rosca aquí adentro y tú puedes apreciar los pequeños detalles que el artista elaboró sobre la madera ¿sí? esto ya es como una firma personal de él entonces acá este es otro labial otro recipiente que también es doble podrás ver el color de los contrastes el contraste del color de la madera porque se trabajaron con dos tipos de madera aquí de este lado labial este me encanta normalmente lo salgo con él porque es bien práctico y del otro lado tengo el delineador que también lo puedo utilizar como rímel todos tienen su rosca entonces este es el que te hablaba en principio es un kit de maquillaje artístico por aquí tengo amarillo verde blanco y azul ¿sí? entonces estos son maquillajes artísticos cremosos y lo hermoso de esto es que la madera tiene un olor tan rico tan agradable tan relajante y terapéutico que cuando tú abres el maquillaje además del mismo olor que emanan los productos en sí también está unado el olor de la madera ok entonces acá te voy a mostrar este fue otro lapicito que también hicimos para por aquí colocarle el delineador ¿cierto? entonces ya después una le saca la puntita y te puedes delinear muy bien después tenemos hicimos unas brochas estas eran brochas que que teníamos ya y él nos hizo el mango en madera ok muy bien esto con los ecorecipientes de Lucas después quiero mostrarte otro ecorecipiente que este no no lo mandamos a hacer nosotras este me lo regaló una de nuestras estudiantes Leila y este son recipientes que traen de la India ok entonces mira esta belleza como son grabados a mano y también tienen la rosca ok vamos con la rosquita esta es una sombrita de ojos la que llevo ahora a base de cúrcuma pigmentos minerales si ok entonces tenemos este ecorecipiente y por ejemplo aquí este es un pincelito que se llama biselado que también este ya nosotros lo habíamos comprado lo tenía y Lucas me le hizo este palito de acá entonces acá en Colombia con una amiga estamos viendo también esta temática de los ecorecipientes para las marcas y conseguimos un artesano que él hace marionetas en bambú si entonces él hace las marionetas en bambú le contactamos y este le pedimos un prototipo para pomadas ok entonces mira este es un recipiente hecho en bambú el señor mismo cosecha las plantas y hace todo el proceso nos comentó también que este efecto brillante no es nada extra que se le coloca a la madera sino que cuando la madera se cura se quema ok entonces el proceso de quemado hace que el bambú brille entonces este ya es un recipiente un poco más básico no tiene tanto tanto como la rosca que les comentaba y espirales y detalles que todo esto te lo hace es un tornero ok porque tienen las herramientas herramientas y este te lo puede hacer cualquier artesano que traje el bambú entonces este tiene la tapita si mira aquí la tapita con su nivel y aquí adentro nosotras envasamos una pomada terapéutica que es un lujo de rica si tiene más de nueve plantas medicinales entonces este es un recipiente que es muy bueno también el recipiente de bambú aquí en Colombia hay muchísimo bambú entonces que te recomiendo nuevamente busca un artesano si un artesano que trabaje la madera un artesano que trabaje el bambú y solicítale por favor que te ayude con este proyecto le puedes enseñar este video le puedes enseñar fotos de nuestro perfil que tenemos varias fotografías y así te sirven de referencia entonces aquí te quiero mostrar también un kit la base del kit que todavía está en elaboración de detalles finales pero quería mostrártelo para que pudieras inspirarte y hacer el tuyo mira este si aquí nosotras estamos poniendo esto fue esto es como una goma espuma y ahí le hicimos los huequitos para meter los envases ok entonces falta hacerlo aquí con la segunda parte para colocar los otros envases chiquitos que te mostraba entonces este este maletín también se hizo todo reciclado esto era una puerta si entonces con la puerta se hizo el el maletín todo hasta las trabitas ahorita te las muestro por acá para que veas que son antiguas fue de una de una madera una maleta que estaba abandonada si una maleta que han botado en la calle se reutilizó y aprovechamos las trabitas entonces ella cierra así si aquí cierra y ahí está el kit Lucas le puso unas patitas también y estas trabitas a los lados de tal manera que cuando se pare ella este el kit este ya todo más ordenadito entonces aquí tiene este diseñito que era parte de la puerta entonces bueno hermosa espero estos tips te sirvan te ayuden y lo puedas poner en práctica ten en cuenta que en suramérica hay infinidad infinidad de abundancia de materias primas con las cuales puedes trabajar tus recipientes tu cosmética en suramérica y en el mundo en general así que en cualquier parte donde tú estés anímate y ármate tu proyecto ecológico sustentable en medio de tus posibilidades claro pero queremos que sepas que sí es posible y bueno espero te guste un abrazo hermosa un abrazo hermoso Gracias por ver el video.